Soy Kelsi, soy una mujer trabajadora. Me llamo Clara Fernández, yo soy en la población Alas Madrid. Mi nombre es Beatriz y soy una mujer trabajadora. Casilda, vengo de Alga, de Madrid. Yo soy trabajadora. Yo también trabajo. Soy una trabajadora y más. Y me siento muy feliz. Soy una mujer trabajadora. Soy una mujer trabajadora. Gracias a mi trabajo. Estoy feliz que la vuelvo en mi casa. Mi trabajo me aporta autonomía y mucha felicidad y un sueldo. No está discapacidad, no nos impide trabajar. Tendremos un proceso de vida. Yusement. Vamos a dar desiertoTION. Y siempre los estoy si fundiza numera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.